El Departamento de Córdoba El Departamento de Córdoba El Departamento de Córdoba Puede visitar y puede enamorarse de todos esos atractivos que tiene nuestro municipio El municipio de Muñito es un municipio rico en diversidad cultural Porque manejamos diferentes ritmos de música Por ejemplo acá en la escuela de formación artística Tenemos grupos de música urbana Tenemos dos en los que figuran urbanos récords y son de playa Tenemos una banda de música folclórica que es la banda 13 de diciembre Lleva el nombre de la fecha del cumpleaños del municipio Y tenemos diferentes manifestaciones folclóricas como lo son El mapalé, el buyerengue, la cumbia Todas esas que son autóctonas de acá de la región cordobesa El buyergen, la cumbia, la cumbia, la cumbia En el buyergen, la cumbia, la cumbia Gracias por ver el video. 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 Gracias.